Muy bien, es importante seguir dialogando respecto al desarrollo, al proceso, a la proyección de la cultura en el país y que el hecho que en un país como el Perú exista un Ministerio de la Cultura, eso no solamente sea un membrete, sino que sea una política de Estado vinculante en los diferentes niveles de la educación, por ejemplo en el país, pero también en otros niveles que muchas veces la educación formal no logra llegar. Para poder conversar sobre los espacios de cultura en el país y de qué manera es importante que las instituciones tengan un nivel de compromiso directo con la promoción y difusión de la cultura, nos encontramos con Nicolás Hidrogo, con él vamos a dialogar respecto a este tema. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Eugen por poder platicar un poco sobre este tema que es tan de importancia y conocimiento para toda la gente que hace cultura aquí en la región. Decíamos Nicolás que de alguna manera el tema cultural ha tomado una cierta importancia a raíz que ya existe un Ministerio de Cultura que de alguna manera tiene, si se quiere, el compromiso formal, estatal de promover la cultura como política de Estado. Pero, ¿cuál es la situación actual de la cultura en el país y de qué manera crees tú que los organismos que de alguna manera del Estado tienen el compromiso o tendrían la obligación de difundir la cultura lo están haciendo? Bien, en realidad creo que ha habido un avance muy significativo en los últimos 10 años con respecto a lo que es la promoción de la cultura porque ahora hay más espacios, más tribunas que se han abierto y hay un llamado más permanente de atención hacia los medios de comunicación y hacia las instituciones del Estado que por obligación y por ley, mandato de ley, están obligados. Por ejemplo, la Dirección Desconcentrada de Cultura que es el órgano competente, el Ministerio de Cultura, lo que es el Ministerio de Educación, propiamente dicho, que también es un órgano que está vinculado a lo que es la promoción del arte, la educación, los gobiernos municipales, llámese provinciales y distritales y el gobierno regional como ente descentralizado. Pero vayamos un poco a espacio por espacio, institución por institución. Indudablemente el Ministerio de Agricultura, que es el órgano que por antonomía se tiene ese rol, digamos, de la difusión, la promoción y que por ley lo está obligado, en los últimos 10 años ha habido, digamos, una mejora sustantiva con respecto a lo que es el fomento de las tribunas para las distintas manifestaciones culturales. Sin embargo, todavía sigue siendo deficiente porque hay una queja muy permanente. No hay recursos o los que hay son muy escasos, mínimos. Y de repente, Nicolás, un poquito refirió a ese tema y te interrumpo porque justamente quiero llevarte un poco al hecho de comentar que el tema del centralismo, por ejemplo, en materia económica, administrativa, política, también afecta a la cultura. Tenemos conocimiento que, por ejemplo, lo que se recauda en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayique, todo eso va a Lima. Y Lima envía por cuenta gotas lo que cree conveniente, lo cual, uno, no me parece justo. Y número dos, no sé qué es lo que pienses tú, pero no ayuda en mucho y no abona a favor de un mejor trabajo y promoción de la cultura aquí en Lambayique. Sí, mira, aquí hay un tema sobre ese punto. Hay un tema que se debe conocer muy bien porque pocos lo saben. Hasta hace tres directores anteriores, con el vigente, el arquitecto Risco, la convocatoria para la dirección del Instituto Nacional de Cultura en la época, hoy Dirección Desconcentrada, era por concurso, por concurso público, meritorio, o sea, meritocracia. Sin embargo, los tres últimos directores, llámese Centurión, llámese Carlos Mendoza Canto, y quien está, el arquitecto Risco, han entrado como cargos de confianza. Y eso hay que ser muy preciso. El cargo de confianza no necesita, no necesita de una evaluación, una evaluación meritoria donde haya varios candidatos que postulen. Sencillamente, se le designa, ante una terna, ante un pedido, se le designa, como se dice, desde Lima. Entonces, cuando ha habido este proceso de descentralización, después que hubo el último concurso que fue el profesor Antonio Serrepi, que ocupó eso, y anterior el doctor Luis Ricardo Torres, todo se hacía por concurso a través del gobierno regional. O sea, quien determinaba de acuerdo a la ley de descentralización era el gobierno regional. Luego de ello, con el surgimiento del Ministerio de Cultura del 2010, la cosa cambió, volvió a foja cero, y ahora se sigue haciendo la designación de un director desde Lima. Por lo tanto, con ese criterio que la designación viene desde arriba hacia acá, todo lo que se recaude se va a Lima porque ya le corresponde a los ministerios. Hasta hace unos cuatro años atrás, nuevamente se insistió en la propuesta de que se cumpla la ley de descentralización administrativa, económica y política. ¿Qué significa eso? Que aquí, en la región Lambayeque, debería ser el gobierno regional quien determine, por meritocracia, quién debería ser el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, y todo lo recaudado en los museos, en las actividades de la Dirección, todos deberían de quedarse para ser invertidos aquí en el espacio. Esa es la razón por la que todavía seguimos recibiendo órdenes del Ministerio de Cultura desde Lima. Las directivas, los presupuestos que se designen, que son escasos... O sea, que en la práctica de la Dirección no es tan desconcentrada. No es tan desconcentrada. O sea, es desconcentrada de nombre, pero administrativamente depende. Es como, por ejemplo, se puede decir que existen gobiernos regionales, pero en realidad se habla de gobiernos regionales, pero no hay regiones propiamente dichas. El tema de la departamentalización, me bien, se ha potenciado aún más. Así es. Ya es así que tenemos, entre comillas, 24 regiones. Entonces, bajo ese concepto, creo que seguimos todavía en actitud de mendigos. O sea, dependemos de Lima, desde el punto de vista económico y administrativo. Seguimos estirando la mano para el futuro. Seguimos estirando la mano. O sea, eso me parece que es una cosa que todavía no hemos logrado. Hubo un primer intento de hacer que el director, en este caso Centurión, de alguna manera se adscribiera para que sea, pertenezca, la parte administrativa del Ministerio de Cultura, pertenezca al gobierno regional. Sin embargo, por el celo mismo que existe a veces, a veces de designación, porque en realidad, si él fue designado por Lima, él le debe obediencia y le debe cuentas a Lima. No le debe cuentas a cada gobierno regional. Entonces, eso, o sea, aparentemente eso, es quizá una de las causas principales por la que seguimos siendo estirando la mano a Lima y no tenemos los... Y esa queja es de siempre. Si no hay financiamiento, si no hay presupuesto para la cultura, sencillamente se sigue funcionando y abriendo las puertas para cumplir el acto administrativo y el acto receptivo de lo que haya dentro del contexto, digamos, de la oferta cultural. Ahora, frente a ese panorama, Nicolás, ¿cuál crees tú que es la función, cuál es el trabajo que el actual gobierno regional está haciendo en materia de cultura? Mira, honestamente creo que nada. Tengo la percepción desde el área de literatura, para hacerte muy preciso, el gobierno regional, cuando era CETAR, estamos hablando de hace 20 años atrás, desde esa época hasta el momento no auspicia un solo libro de literatura regional, ni de poesía, ni de cuento, novela, ni ensayo, ni de mito, ni de leyenda, no auspicia un solo libro. Desde hace más de 30 años atrás. Con eso te digo todo. O sea, significa que en el rubro de cultura, porque lo que ellos potencian más es, digamos, la parte de las ferias culturales o de las ferias gastronómicas, que es una cosa muy distinta. Si bien es cierto, es un elemento dentro del factor cultural económico, pero no es un elemento dentro del factor de cultura viva y de proyección cultural. Entonces, a lo que yo me refiero es que el presupuesto que le pueda asignar el gobierno regional a los diferentes estamentos, colectivos culturales, grupos culturales, con respecto a la proyección de cultura viva, es nulo o cero. No hay presupuesto. De eso es muy concreto. Todos somos conscientes que el gobierno regional es una entidad que, si bien es cierto, está de la plazuela de Lidia de la Guerra hasta allá, que está en un promedio de 4 a 5 kilómetros, pero es como que estuviera de aquí a Lima. O sea, es más fácil llegar a Lima que llegar al gobierno regional para pedir presupuesto. Entonces, creo que eso dice mucho de que, en realidad, el rol, el papel que está cumpliendo el gobierno regional en el área que se sobreentiende que debe existir un área de lo que es... Lo que yo sí sé es que hay un área de promoción, promoción, digamos, del turismo, área de turismo. Sé que hay eso. Y que eso, de repente, apoyan ferias gastronómicas, apoyan cosas que, de alguna manera, tienen que ver con organización social, pero no hay, en el plano estricto del rigor cultural, no hay un apoyo concreto. Por lo menos, de lo que yo sé. Claro. Ahora, Nicolás, entrando al tema de los gobiernos locales, se conoce, se sabe, que la ley de municipalidades es muy clara y es taxativa, incluso, en establecer hasta ocho puntos, donde, de alguna manera, podemos decir, se obliga a el primer ciudadano de cada gobierno, de cada distrito, de cada provincia, a liderar los procesos educativos y culturales en su lugar de referencia. Tan es así que, por ejemplo, los famosos comités, los famosos COPALES, que son los comités de coordinación interna educativa, lo tiene que percibir el alcalde de cada lugar. La pregunta es, ¿cómo ves tú el trabajo de las municipalidades, Chiclayo, que sí tiene ingentes cantidades de recursos que se recaudan por diferentes conceptos, entre otros, en relación a la cultura? Mira, para ser honesto, creo que hay que ser muy franco. La verdad que es mínimo el apoyo. O sea, existen las regidorías de educación, cultura y deportes, en Chiclayo, La Maica y Ferreñafe, como provincias, y también en los distritos. Existe un regidor que está adscrito, que está responsabilizado de esta regiduría, de este a cargo. Pero la verdad es que, cuando uno toca las puertas, uno va a mirar su plan de trabajo, no existe un plan de trabajo. No existe en la práctica un accionar concreto de lo que es la promoción a la cultura. No hay un presupuesto. Y digo que no hay un presupuesto porque, indudablemente, hoy la situación económica en el país se mueve a través de proyectos. Y digo que los regidores no tienen presupuesto, no es porque ellos no quieran, sino porque no hay, por parte de ellos, una iniciativa de construir y sustentar con proyectos un presupuesto participativo para el siguiente año. Por ejemplo, estamos a portas, a días, de que haya un nuevo proceso, digamos, donde haya un sustento sobre los financiamientos del 2017. Pero estoy seguro que muchos de los regidores de las comunas Chiclayanas, La Maica y Ferreñafe, no tienen ni idea, no tienen ni siquiera un plan de trabajo con respecto a lo que es la promoción y la difusión de la cultura y el apoyo a las distintas manifestaciones. Eso dice de que vamos a pasarla igual. Mientras no exista una iniciativa de construcción de proyectos y de un consenso de establecer, de repente, una mesa cultural donde estén los directores de las UGELES, las tres UGELES, donde esté el director regional de educación, donde esté el responsable del gobierno regional, donde estén los regidores de cultura de las tres provincias y los distritos, donde esté el director de la División Desconcentrada de Cultura. Eso es necesario porque son las autoridades que de oficio deberían de promover. mediante proyectos y mediante recursos que finalmente se van a hacer con financiamiento de los proyectos que presenten, puedan, de alguna manera, contribuir a lo que es la promoción de la cultura viva. Ahora, Nicolás, un poco incidimos en este tema de los gobiernos locales porque son los gobiernos locales los que están más directamente vinculados a la población. En el caso de la región de La Mayiga tenemos 38 distritos, son 38 alcaldes que se supone, como tú lo has dicho bien, tienen un regidor de cultura, de educación, de deportes y sería interesante saber cuál es el plan de trabajo mínimo, el plan de acción mínimo respecto a la cultura y a la educación de cada uno de sus localidades. ¿Y no crees tú que habría una concepción equivocada respecto a hacer gestión municipal cuando, por ejemplo, creen que básicamente de lo que se trata de sembrar cemento y no sembrar en la mente y en la conciencia de las futuras generaciones y sobre todo no fortaleciendo el desarrollo humano? ¿No crees que el tema pasa por ahí? Sí, sí. Mira, a mí me gustaría que la prensa que de alguna manera fiscaliza y está al tanto de muchas noticias en el entorno regional, me gustaría que cada fin de año la prensa haga un llamado masivo a todos los regidores de cultura en el plano cultural en una conferencia de prensa donde cada uno de ellos haga un balance de lo que hizo en su plan de trabajo durante el año. Creo que por ética y porque de alguna manera ellos reciben una dieta muy significativa. No están de forma graciosa o de manera voluntaria, no, sino ellos perciben un ingreso. Claro, entonces ellos perciben un ingreso del Estado por ocupar un cargo y tener asignado una responsabilidad en Regiduría de Educación, Deporte y Cultura ellos deberían de alguna manera dar cuenta a la población en general a través de los medios de comunicación sobre qué es lo que hicieron en el año correspondiente, su ejercicio correspondiente porque la verdad que eso no se hace. O sea, no hay esa práctica y me gustaría proponer a los distintos amigos de la prensa, al Colegio de Periodistas que llegado el mes de diciembre haga una convocatoria, por ejemplo, eso sugiero, el Colegio de Periodistas como ente oficial del periodismo lambayecano haga una invitación expresa donde invite a todos los regidores de cultura de las comunas provinciales y distritales a que den cuenta e informe qué es lo que hicieron en su ejercicio del año correspondiente. Eso, yo estoy seguro que nos daría a nosotros una idea de lo que no se está haciendo, más que haciendo. Entonces, eso me... Y por otro lado, creo que indudablemente eso obedece más o menos a una consigna o a un entredicho que hay aquí siempre en el plano político y de la cultura en general. Es más fácil pedir un presupuesto para construir un parque, para construir veredas, para construir una pista, para construir un óvalo, para poner un monumento, es más fácil que pedir dinero para publicar un libro. Es más fácil. ¿Y sabes por qué? Porque la gente dice es que en construir una carretera o en construir veredas, parques, jardines, pistas, pues los presupuestos pasan de los 2, 3, 4, 5 millones de soles y el famoso diezmo está de por medio de ahí. Entonces, ahora, si tú pides para... ¿Cuánto pediría un autor para sacar un libro? 3 mil soles, 4 mil soles, 5 mil soles en el mejor de los casos. Eso no es nada. Irrelevante. Es algo irrisorio. ¿Qué se va a obtener? Un diálogo de 5 mil soles. O sea, 500 soles. No es nada. Es la propina que cualquier alcalde le da a sus hijos. A mí me gustaría que esa suspicacia que los políticos de repente no lo han escuchado y que lo van a escuchar ahora, esa suspicacia ellos deberían de desmentirla pero con acciones concretas. Por ejemplo, si invierten 2, 3, 4, 5, 10 millones de soles en construir una pisa, una vereda, un parque, un monumento o un canal de qué sé yo, que son buenos necesarios, no les voy a decir que no sean, pero si en algún momento así como hay voluminosos presupuestos para determinadas obras civiles dentro de la comunidad que algunas están justificadas y otras están de repente no justificadas, me gustaría que en algún momento alguien históricamente rompa rompa ese elemento inexistente de que alguna vez a la cultura se le asignó 10 millones de soles. que sería algo único en la vida. Aquí en la región de la Mayique no existen presupuestos para ninguno de los grupos culturales. Lo que hacen son a cuenta gotas, reciben invitaciones y es más, reciben invitaciones y quieren que los apoyen. O sea, quieren que tú llegues a darle una conferencia, hacer un recital, que hagas una presentación de libros, que hagas muchas cosas, pero cuando se trata de decirle, bueno, y para mis pasajes, no, pero es apoyo, ustedes tienen que, o sea, el gobierno que tiene un presupuesto, el gobierno municipal que tiene un presupuesto para destinar a esa actividad, no presupuesta, presupuesta para pagarle al encargado de, al encargado, digamos, de la limpieza del local, al maestro de ceremonia, presupuesta para todos, para comprar bocaditos, para los invitados, pero no presupuesta para el que hace la conferencia. Ahora, pero por ejemplo, en el caso de Chiclayo, porque podríamos decir, definitivamente, que la mayor parte de alcaldes, Nicolás, se va a decir, señor, lo invito mañana para junto con el gerente municipal, y el gerente administrativo vea cuáles son nuestros ingresos, mire lo que el Estado nos da de FONCOMUN, y aquí en esta municipalidad, de cualquier de los distritos, menos de los que ya se conoce, tienen pues ingresos muy importantes, son muy pocos, pero de cualquier de los distritos, mire señor, el 70% de lo que recibimos de FONCOMUN se va en gasto corriente, es decir, pago de planillas y servicios, digamos, con 30% que podríamos hacer, bueno, pero en el caso de Chiclayo eso no se puede, no podríamos decir, por eso digo, en el caso de Chiclayo es clamoroso, en el caso de Chiclayo estamos hablando que a los señores de la municipalidad de Chiclayo les ingresa dinero por el famoso centro de gestión tributaria, por ingresos propios, por el tema de Excel que de alguna manera se deriva también a la municipalidad, por el tema de la beneficencia, o sea, hay ingresos de muchos lugares y por lo tanto no es posible, por ejemplo, que ellos hayan tenido una orquesta de cámara que hasta 6 meses haya funcionado, pero de pronto ya no hubo para los pasajes porque por lo menos les recomendaban o les reconocían a esos jóvenes y al director de esa orquesta de cámara los pasajes, pero alguien el séptimo mes dijo que ya no iba a haber ya para los pasajes y se acabó el tema, entonces algo hay que hacer ahí, ¿no? Sí, efectivamente, creo que, bueno, el caso emblemático es Chiclayo. Por eso digo que los Chiclayo es clamoroso, porque ingresos hay, dinero hay. Claro, y Chiclayo creo que es, bueno, hay una especie de apelativo, una especie de denominación que va paralelo con esto de Chiclayo y Ciudad de la Amistad, hay una denominación que se dice Chiclayo y Ciudad Fenicia, o sea, que es mucho comercio y que solamente está invadida de comerciantes y todo ese comercio finalmente no retribuye o no redunda en lo que es la promoción cultural, o sea, Chiclayo es una ciudad comercial, pero no es una ciudad cultural, desde el punto de vista de las proyecciones y lo que hay como cultura viva que en realidad se mueve pero bajo del designio como se dice de creación heroica, de actividad heroica porque cada uno aporta la suya de manera individual o de manera colectiva pero cuál es la manifestación en el caso de la Municipal de Chiclayo solamente para ponerte un ejemplo, hace un mes atrás me acerqué al palacio municipal que está hoy como museo con la finalidad de solicitar ver si había un espacio en una fecha determinada para presentar libros de autores americanos cuál fue mi sorpresa que hoy a partir del 28 de julio para hasta de aquí hasta adelante hasta que haya una manifestación creo que de todo el colectivo cultural hoy usar la sala la sala digamos la sala consistorial la sala principal del segundo piso del palacio municipal tiene tres costos mira tiene tres de acuerdo al Tupa que está implementado tiene tres costos tiene un costo si tú eres una entidad particular Navacos si tú eres una entidad una empresa privada te cuesta 500 soles dos horas 500 soles usar el palacio el salón consistorial 500 soles y si eres una entidad comercial ¿no es cierto? con relativamente te cuesta 350 y si eres un grupo cultural sin fines de lucro como en el caso del conglomerado cultural hay que pagar 220 soles tú te imaginas en las actividades culturales que hace con el conglomerado cultural ¿quién aporta un céntimo? no hay cultura porque nosotros no vendemos tickets no vendemos boletos no vendemos entradas no hay polladas no hay nada ni siquiera rifas como un grupo cultural independiente sin presupuesto puede programar una actividad y se puede dar el lujo de pagar una cantidad imagínate ¿de dónde pagarías 220 soles para ocupar en un salón por dos horas ni siquiera tres dos horas y ojo empiezas a las 7 y terminas a las 9 y si te pasas dos o cinco minutos te apagas la luz entonces creo que eso me parece un desatino porque eso al margen que ellos no apoyan a la cultura creo que con esta implementación errónea sobre todo yo te acepto que a la BACUS que a las bueno pues eso tiene su presupuesto tienen recursos pero en la denominación en el TUPA dice exactamente instituciones religiosas culturales y sin fines de lucro 220 soles increíble ¿quién va a pagar? ahora Nicolás finalmente un poquito para redondear ya este importante diálogo más allá de las instituciones del estado que hemos mencionado ¿qué otras instituciones hay en el ámbito privado independiente particular que sí están generando espacios culturales en la América? mira aquí para hacer honor a la verdad creo que aquí vamos a recurrir por el plano de las universidades privadas porque aquí en la región la América existen ocho universidades siete privadas y una nacional soy de la nacional me formé en ella y de alguna manera sigo siendo miembro activo como padre de familia dos de mis hijos se ven ahí pero para ser honesto la universidad pero Ruiz Gallo le debe le debe le tiene una deuda enorme a la cultura la americana hace 20 años no tenemos un accionar concreto pese que adentro hay oficinas de proyección cultural hacia afuera la comunidad le debe porque no solamente la universidad se debe hacia adentro sino hacia afuera creo que la deuda de la universidad pero Ruiz Gallo con respecto a la cultura está vigente y latente y es clamorosa aquí yo apelo a las autoridades que lejos de estar mordiéndose entre unos y otros de manera fratricida aposten por la cultura y le pongan un presupuesto a las áreas de proyección cultural uno y quiero sí referirme a por lo menos dos universidades privadas de las que yo conozco perfectamente una que es la universidad señor de Cipan que es una de las que pioneramente está activando permanentemente con muchos docentes que de manera heroica también están haciendo actividad pese a que hay ahorita hay un cambio de gobierno y obviamente hay muchas limitaciones administración eso obviamente ha frenado un poco la velocidad con la que iban los cambios inclusive la revista Harkes está teniendo una limitación yo apelo a la nueva gestión para que hagan realidad y se comprendan un llamado directo a la señora Rosa Núñez para que ahora detenta el poder creo que ella tiene como docente que es tiene todo el conocimiento y debe saberlo de que es una revista pionera un baluarte de la cultura en la región Lambayeque y bueno que debe apoyarse sobre todo analizar el costo-beneficio para la cultura y para la sociedad y creo que es parte también de la responsabilidad social y cultural que tiene la universidad que debe tener toda empresa que en ese caso no es un gasto es una inversión en cultura creo que es parte inherente de la labor de la universidad ¿qué otra universidad? de otra universidad que a pesar de que tiene sus restricciones a pesar de que tiene casi es muy interna que es la universidad Santo Torío de Nuevo Vejo que es una de las que también tiene su instituto de cultura hay que ser justo que de alguna manera también viene fomentando e incentivando lo que es la proyección cultural desde adentro y lamentablemente solo hacia adentro porque aquí yo creo que hay dos dos estamentos o dos dos plataformas que deben potenciarse pero en todo caso ¿qué tipo de trabajo viene haciendo por ejemplo USAT? al interno al interno viene haciendo cursos de capacitación viene a hacer talleres viene haciendo presentación de libros sé que viene haciendo este digamos este actividades culturales que tienen que ver con lo que son básicamente capacitación y talleres entonces yo creo que eso de alguna manera ya es algo y si se lo hace de manera gratuita en buena hora porque creo que eso es proyección porque si lo hacen de manera pagada ya no es proyección ya es negocio entonces yo creo que si esta universidad pese a que es muy restringida porque está hacia adentro y solamente se beneficia y las actividades están los que están adentro yo creo que aquí las universidades tienen que romper las paredes abrir hacer extramuros y hacer que la proyección cultural no solamente se dé desde adentro y hacia adentro sino desde adentro hacia afuera o salir afuera para proyectar hacia todo porque las universidades no pueden seguir siendo castillos feudales islas que solamente se den beneficio dentro porque la comunidad universitaria es muy limitada aquí la Pedro Ruiz Gallo tiene alrededor de 16 mil estudiantes la comunidad es de 16 mil estudiantes docentes y administrativos pero la provincia de Lambayeque pues tiene más de 180 mil entonces ellos deberían de pensar no solamente en los 15 mil sino en los 180 mil que es la provincia de Lambayeque y específicamente de Lambayeque el distrito de Lambayeque la ciudad de Lambayeque tiene alrededor de 80 mil entonces esos 80 mil le piden cuentas le piden y exigen que haya una mayor proyección cultural actividades culturales como música danza pintura escultura cine teatro que debería la universidad de oficio presupuestar y sacar todos sus cuadros de formación porque tiene escuela de arte sacarlos y proyectarlos desde afuera que se olviden que no se olviden que la universidad no es lo que está de la puerta hacia adentro sino que la universidad es todo por eso se llama universidad de universal muy bien realmente Nicolás ha sido importante conversar sobre el tema de la cultura en el país en la región y de alguna manera poner los puntos de las IES a efectos de ir generando corriente de opinión favorable a establecer política de estado en material cultural y sobre todo generar compromisos en quienes tienen la toma de decisiones hablamos del gobierno central de los gobiernos subnacionales y de los gobiernos locales seguiremos conversando más adelante pero hay muchos temas que hablar yo creo que le hace mucho bien porque creo que las autoridades y el público en general necesita conocer cuáles son los puntos débiles flacos y cuáles son los aciertos que hay y reconocer donde hay reconocer lo que se está haciendo para que de esa manera eso sirva como una cícate y pueda mejorarse el compromiso con la cultura que es responsabilidad colectiva de todos bien Nicolás muchas gracias muchas gracias continuamos ok gracias